Hola a todos. Bienvenidos a mi canal MR Magazine. Las noticias de hoy son sobre Afra y Mert. Solo quiero decir que si te gusta mi video y dejas un comentario a continuación, me haría muy feliz. También puedes suscribirte a mi canal si te gustan mis videos. Gracias y comencemos el video. El papel más importante es el actor turco Mert Ramaz Andemir y Afra Zaraolu. La elección no fue fácil, pero Mert decidió seguir su corazón y eligió casarse con Afra, un acto que ha generado tanto apoyo como controversia. La relación de Mert Ramaz Andemir y Afra Zaraolu siempre ha sido muy seguida por sus fans, pero detrás de las cámaras, la pareja enfrentaba tensiones significativas con la familia de Mert. Fuentes cercanas a la pareja revelaron que había desacuerdos y preocupaciones sobre su relación, lo que llevó a una situación donde Mert tuvo que tomar una decisión difícil. Por primera vez, Mert Ramaz Andemir es la persona más exitosa. «Amo a mi familia profundamente, pero también estoy profundamente enamorado de Afra», dijo Mert. «Me di cuenta de que para ser feliz y auténtico conmigo mismo, tenía que seguir mi corazón. Por eso, elegí casarme con Afra». Afra Zaraolu, conocida por su gracia y fortaleza, ha apoyado a Mert y la ante este tiempo difícil. En la misma entrevista, Afra expresó su gratitud y amor hacia Mert. «Sé que no ha sido fácil para Mert, pero su decisión muestra cuánto significa nuestro amor para él», comentó Afra. «Estoy agradecida y emocionada por nuestro futuro juntos». La decisión de Mert ha sido recibida con una mezcla de apoyo y críticas. Los fans de la pareja han elogiado su valentía y compromiso, llenando las redes sociales con mensajes de apoyo y buenos deseos. Mert y Afra están destinados a estar juntos. «Estoy tan feliz de que haya elegido el amor verdadero», escribió un fan en Instagram. Sin embargo, algunos miembros de la familia de Mert han mostrado su desaprobación, lo que ha creado una división. A pesar de esto, Mert sigue decidido a mantener la paz y espera que el tiempo ayude a sanar las heridas familiares. Con la decisión tomada, Mert y Afra están enfocados en planificar su boda y construir un sexo juntos. La pareja está emocionada por lo que el futuro les depara y está comprometida a enfrentar cualquier desafío que venga en su camino. Los preparativos para la boda ya están en marcha. Mert y Afra han comenzado a planificar una ceremonia que refleja su amor y compromiso. Aunque los detalles específicos aún no se han revelado, se espera que la boda sea un evento elegante e íntimo, rodeado de amigos cercanos y algunos miembros de la familia. La elección de Mert Ramazan Demir de casarse con Afra Saraolu, a pesar de las dificultades familiares, es un testimonio de la fuerza y la resiliencia del amor verdadero. Ambos están decididos a construir una vida juntos basada en el amor, el respeto y el apoyo mutuo. Esta es la decisión de Mert Ramazan Demir y Afra Saraolu. Esta historia es un recordatorio de que el amor verdadero a menudo requiere sacrificios, pero también trae consigo una profunda satisfacción y felicidad. A medida que Mert y Afra se preparan para su boda y su pareja juntos, cuentan con el apoyo y la admiración de muchos, quienes esperan velos prosperar en esta nueva etapa de su relación. Mert Ramazan Demir y Afra Saraolu se divierten y se sienten cómodos. Sin embargo, detrás de esta historia de amor, existe una tensión significativa con la familia de Mert, quienes han expresado su desaprobación de la relación. Una de las principales razones por las que la familia de Mert podría estar en contra de su relación con Afra es la diferencia en sus antecedentes culturales y familiares. Mostras familias turcas tradicionales, las expectativas sobre el matrimonio y la pareja ideal pueden ser muy estrictas. Es posible que las ideas de Mert tenga sean consideradas de antemano. Ambos, Mert y Afra, son figuras destacadas en la industria del entretenimiento, un campo que puede ser visto con recelo por familias más conservadoras. La naturaleza pública de sus carreras, junto con las constantes especulaciones y rumores que rodean a las celebridades, podría ser una fuente de preocupación para la familia de Mert. Por esta razón, existe una relación y el matrimonio sufran debido a la presión y el escrutinio mediático. Dado que las relaciones en el mundo del espectáculo a menudo enfrentan desafíos únicos y pueden ser volátiles, la familia de Mert podría estar preocupada por la estabilidad a largo plazo de la relación. Como es posible, no hay posibilidad de conflicto, no hay conflicto, no hay posibilidad de conflicto. En algunas ocasiones, las familias pueden verse influenciadas por opiniones y chismes de su círculo social. En Afra no faltan los rumores. En este caso, puedes aprovechar los aspectos de la personalidad que buscas. Las diferencias en valores, prioridades o incluso en la forma de llevar su vallán pública y privada pueden generar fricciones. A pesar de la desaprobación familiar, tanto Mert como Afra han mostrado una fuerte determinación de estar juntos. Han manejado la situación con madurez y han buscado mantener el respeto y la comunicación abierta. Afra ha expresado en varias ocasiones su deseo de ganar la aceptación de la familia de Mert, demostrando su compromiso y amor por él. Mientras la pareja se prepara para su boda, Mert y Afra están comprometidos a enfrentar estos desafíos juntos. Están enfocados en construir una base sólida para su relación, basada en el amor, el respeto y el entendimiento mutuo. Esperan que, con el tiempo, la familia de Mert llegue a aceptar y apoyar su unión. Mert Ramazan Demir y Afra Saraolu se conocieron y se enamoraron mientras trabajaban juntos en la serie de King Fischer. Desde el principio, su química era innegable, tanto dentro como fuera de la pantalla. A medida que su relación se desarrollaba, quedó claro que su conexión era profunda y auténtica. A medida que pasaban más tiempo juntos, Mert y Afra comenzaron a hablar sobre su futuro. Las conversaciones sobre el matrimonio surgieron de manera natural, reflejando su deseo mutuo de construir una relación juntos. Mert ha mencionado en varias entrevistas con Afra lo ha inspirado y como su amor ha crecido con el tiempo. Entrevistas recientes, Mert Ramazan Demir ha compartido su sentimiento sobre Afra y su deseo de casarse con ella. «Afra es la persona con la que quiero pasar el resto de mi tornillo», declaró Mert. «Desde el momento en que la conocí, supe que había algo especial entre nosotros. Cada día con ella me ha demostrado que es la persona con la que quiero construir un futuro». «Mone y Mert, el matrimonio es más que una simple formalidad, es un compromiso profundo y significativo». «El matrimonio es un paso importante, y estoy listo para darlo con Afra», dijo Mert. «Quiero que nuestra relación evolucione y se fortalezca aún más». «Casarme con ella es una manera de mostrarle y al mundo lo serio que soy sobre nuestro amor». Afra Saraolu ha respondido con igual entusiasmo a los deseos de Mert. En una entrevista, Afra comentó, «Estoy emocionada por nuestro futuro juntos». Mert es alguien en quien confío y amo profundamente. «Nuestro amor ha superado muchos desafíos, y estoy segura de que juntos podemos enfrentar cualquier cosa». El momento culminante de este deseo de matrimonio fue la propuesta de Mert en España. En un ambiente romántico y cuidadosamente planeado, Mert se arrodilló y le pidió a Afra que se casara con él. La respuesta de Afra fue un rotundo «sí», sellando su compromiso y emocionando a sus seguidores. Con la propuesta aceptada, Mert y Afra han comenzado a planificar su boda. Ambos desean una ceremonia que refleje su amor y su personalidad, combinando elementos tradicionales con toques modernos. La boda promete ser un evento elegante e íntimo, lleno de amor y felicidad. Los seguidores de Mert y Afra han mostrado un apoyo abrumador a la pareja. Las redes sociales se han llenado de mensajes de felicitación y buenos deseos, celebrando su amor y compromiso. Mert y Afra son la pareja perfecta, escribió un fan en Instagram. «Estoy tan feliz de que se casen. Les deseo toda la felicidad del mundo». El deseo de Mert Ramaz Andemir de casarse con Afra Saraolu es un testimonio de su amor profundo y compromiso mutuo. A pesar de los desafíos y las tensiones familiares, Mert ha dejado claro que su futuro está con Afra. Con una propuesta romántica en España y planes de boda en marcha, la pareja está lista para comenzar un nuevo capítulo en Subayán juntos, rodeados del amor y el apoyo de sus seguidores y seres queridos. Este es el final de las noticias que reuní para ti. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video.